Ángel de Brito se burló a fondo de Adrián Suárez y Alex Canixia por el rating de los desconocidos, mide más. Canal 13 no pega una. Todo lo que intenta para subir el rating o acercarse por lo menos un poquito a Telefe disparado completamente en las mediciones gracias al fenómeno gran hermano hace agua. Las modificaciones horarias que implementó esta semana para su mañana y su tarde tampoco dieron resultado. Y como el programa menos visto fue el de Alexander Canixia, Ángel de Brito aprovechó para pegarle otra estocada y, además, clavarle una puñalada a Adrián Suárez. Suárez es el gerente de programación del 13 y ya no sabe qué hacer para empardar la desigual pelea que sostiene con Telefe. Hasta el regreso de gran hermano también perdía, pero con números muchos más parecidos y cercanos a los de ahora. Donde Telefe ha llegado a triplicarlo en promedio y a multiplicar en algunos segmentos por cuatro o por cinco sus mediciones. Semejante resultado disparó las versiones acerca de las dudas en la continuidad del Chueco como el máximo responsable de la programación de la emisora. Una de las últimas cartas que se jugará el ex de Araceli González y de Griselda Siciliani es el debut de la segunda temporada de Atav, Argentina Tierra de Amor y Venganza. Cuya primera edición fue un suceso de público. La va a aguantar hasta que termine Gran Hermano. Y ahí se jugará el partido más importante del año. Mientras tanto, trata de acomodar las piezas para que la derrota sea lo más digna posible. Sin embargo, su estrategia no está dando resultado. Socio ya va por su tercer horario del año y no puede pasar de los tres puntos de rating. Telenoche cambió sus conductores pero no pasa nada. Laurita va más tarde o más temprano y le pone onda. Pero tampoco rinde. En ese marco, probar a Alexander Kanitschia como conductor fue una de las decisiones más arriesgadas de su ar. Pero no hubo suerte. Incluso ayer, en su nuevo horario, fue el programa menos visto de la tarde del canal. Hizo apenas 2,7 puntos. MDQ llegó a 3,2, bienvenidos a bordo 3,1, y el debut de la actriz Lali González al frente de signos alcanzó los tres. 7 puntos, todos a años luz de lo que logró Telefe. Este panorama fue aprovechado por Ángel Debrito para mandar un par de mensajes contundentes. Debrito era un figurón del 13 hasta que se fue a América al final una negociación donde se dice, esperaba recibir otro respaldo por parte de su ar. Además, Ángelito protagoniza una feroz guerra verbal y tuitera con Alex Kanitschia. Y a los dos las tiró con todo. Con 2,7 el programa menos visto de Canal 13, otro papelón de Suari Gebel. Escribió en su cuenta de Twitter sobre una foto promocionando el programa. Después, apuntó contra el hijo del pájaro y Mariana Nannis y lo destruyó con una simple pregunta, comillas mide más una repetición que el bobo. ¡Tremendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!